Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección 3 El poder del Jesús exaltado Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 1 Versos 19 y 20 Mediante el Espíritu Santo Los creyentes pueden conocer La incomparable grandeza de su poder Hacia los que creemos Según la acción de su potencia Ese poder Dios lo ejerció en Cristo Cuando lo resucitó de los muertos Y lo sentó a su diestra en los cielos Y les presentamos los textos bíblicos Base de este estudio Para una mejor comprensión Número 3 Experimentar la percepción del Espíritu Santo Efesios capítulo 1 Versos 16 y 17 Dice No ceso de dar gracias por ustedes Recordándolos en mis oraciones Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría y de revelación Para que lo conozcamos mejor Pablo Después de agradecer Presenta una petición especial Ante el Dios Todopoderoso Número 1 Reconoce que el Espíritu Santo Ha llegado a la vida de los creyentes Cuando se convirtieron Y agrega una nueva bendición del Espíritu Que reciban la percepción Que sean sensibles espiritualmente A su entorno Y lo que está sucediendo alrededor de nosotros Para una mejor comprensión Y más profunda en Jesús Para que lo conozcamos aún más De manera personal Y así ellos Los cristianos Seamos conscientes de la esperanza A la que fueron llamados Y que estén atentos A las intervenciones providenciales pasadas Que Dios ha realizado Para su salvación Y al glorioso futuro Que ha planeado para ellos Número 2 Además Que se den cuenta De que no sólo poseen Una herencia de Dios Sino además Son la herencia viva de Dios Son de inmenso valor Ante el Creador Número 3 Que reciban Una nueva comprensión De la inmensidad Del poder de Dios Trabajando a favor De todos los cristianos Número 4 Que todos experimenten O todos nosotros Experimentemos personalmente Lo que se nos ha dado En Jesús El cielo Fue vaciado A todos nosotros En Jesús ¿Puedes captar ahora La incomparable Grandeza de su poder Hacia todos Los que creemos Totalmente Y obedecemos A Jesús? ¿Captas acaso El significado Y misión En tu vida diaria Hoy A través de tantas Bendiciones? Número 4 Participar del poder De la resurrección Efesios capítulo 1 Versos 20 al 23 Dice La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Aquí Pablo A través de El espíritu Revela la inmensidad Del poder de Dios Que él ejerce Dios En favor De todos Nosotros Comienza señalando Dos eventos De la historia De la salvación Como las principales Ilustraciones Del poder De Dios Número uno La resurrección De Jesús De entre los muertos Número dos La exaltación De Jesús Al trono De todo el universo La resurrección De Jesús Es una creencia Innegable Y totalmente Confiable De la fe cristiana Y por ella Tenemos la esperanza De la gran Resurrección Futura A la vida eterna En la segunda Venida de Cristo Y por eso Además Tenemos acceso A todas Las bendiciones Del evangelio Incluyendo La presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Ahora bien La imagen De que Dios Sentó a Cristo A su diestra Es la exaltación De Cristo Cuando regresó Al cielo Como un anticipo De que Cristo Llenará Todas las cosas Y desde allí Dará todos los dones A su iglesia Cristo exaltado Sale mediante Su espíritu Por todo el mundo Como vencedor La exaltación Y coronación De Cristo Es tanto La fuente De poder divino Como las bendiciones Y dones Que ofrece A los creyentes ¿Qué beneficios Del poder de Cristo Necesitamos En nuestra vida Y cómo podemos Obtenerlos? Algunas malas prácticas En nuestra vida diaria Podrían estar Impidiéndolo Número 5 Cristo Sobre todos Los poderes Luego De definir La posición De Cristo En relación Con el Padre Sentado A su diestra Y con todo poder Y como Corregente Con el Padre Jesús Está muy Por encima De los poderes Espirituales Malignos Pablo Está muy Interesado En estos poderes Hechos Capítulo 19 Relata La desafortunada Historia De los siete Hijos De Ezeba Que Practicaban La magia Esta práctica Reconocía Y daba honor Al mundo espiritual Enemigo De Dios Y ejercía Influencia Sobre prácticamente Todos los aspectos De la vida De los paganos Creían Que el mago Tenía la habilidad De discernir Entre los espíritus Útiles Y los dañinos Y que Mediante Distintos rituales Y métodos Con fórmulas Habladas O escritas Amuletos E invocaciones Y demás Podían manipular A los espíritus En beneficio De sus clientes Porque por supuesto Lo hacían Por negocio Así que Podían curar Una enfermedad Que antes Había sido provocada Por el espíritu Maligno O se podían Adivinar Y ganar En las carreras De carruajes Porque Los espíritus Manipulaban A los seres humanos Que le servían Como instrumentos Y por supuesto Ganaban Era común En la vida religiosa De los efesios Por supuesto De los que no eran cristianos Mencionar Supuestos Dioses Y diosas Con poderes Mediante invocaciones No a Dios Sino a brujerías Y hechizos Pablo aquí Resalta Que Cristo Exaltado Está sobre todo Principado Autoridad Poder Y señorío Espirituales Y humanos Significa Que no hay poder Fuera De la soberanía De Jesús Y que está Sobre todo Nombre Al que invocan Los magos Y hechiceros Pasados Presentes Y futuros El gobierno De Cristo Está Y estará Por encima De todos Estos poderes Y no está Limitado Al paso Del tiempo Al iniciar Este estudio Vimos Cómo podemos Ser beneficiados Por el espíritu De Dios Y tener La mente Abierta Y percibir No sólo La presencia Y el poder Maravilloso De Dios Sino también Al enemigo De las almas Para alejarnos De ellos Por eso Algunas de las Manifestaciones Actuales De estas mismas Fuerzas malignas No deben Atraparnos Como la gente Que no ha entregado Su vida A Dios Número 6 Jesús Todas las cosas Y su iglesia Salmo 110 1 Es una profecía De exaltación A Jesús Dijo el Señor A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Así como el Salmo 8 6 Todo puesto Bajo los pies De Cristo Ellos Como nosotros Sabemos que Aún cuando Existen poderes De las tinieblas Que amenazan Con dominarnos Debemos aferrarnos A la revelación De que todos Esos poderes Están bajo los pies De Cristo Quien luego De haber sometido Todas las cosas Bajo sus pies El Padre Lo puso Por cabeza Suprema De la iglesia Todas las cosas Incluyendo Los poderes Cósmicos Sobrenaturales Espirituales Están bajo los pies De Cristo Subordinados A Él Quien quiere Beneficiar Con ese poder A su verdadera Iglesia Y a todos Los que Pertenezcan A ella Este es motivo Más que suficiente Para que adoremos Y exaltemos Al Cristo Del trono Cósmico Que gobierna Sobre todas Las cosas En el cielo La tierra Y todo El universo Creado Dios Ha dado La victoria A Cristo Sobre todos Los poderes Del mal Y asimismo La iglesia Estrechamente Identificada Con Cristo A quien A quien le provee Todo lo que Necesita Tiene garantizada La victoria Además Sobre todos Sus enemigos Recuerda Por favor Esto es muy importante La próxima vez Que te sientas Acechado Por el enemigo Espiritual O sus instrumentos Humanos La misma clase De poder De Dios Manifestado En la resurrección De Cristo Y en su Exaltación Sobre todo Poder cósmico Allá en el cielo Se ha activado Para su iglesia Y esta Al estar tan unida Con Cristo La llama Cuerpo de Cristo Siendo la cabeza Jesucristo Mismo Únicamente Él Debemos Como creyentes Conocer personalmente A Cristo Exaltado Para experimentar Ese maravilloso Poder de Dios En nuestra vida Y la herramienta Sugerida Es la poderosa Oración De la cual Podemos echar mano Has experimentado A plenitud El poder De la oración Ella nos acerca A Dios Y al poder Que nos ofrece Jesús Número 7 Conclusión Medita En lo siguiente Cuando Cristo Entró por los Portales celestiales Fue entronizado En medio De la adoración De todos Los celestes Ángeles Que nunca Cayeron Tan pronto Como esta ceremonia Hubo terminado El Espíritu Santo Descendió Descendió Sobre los Disípulos En abundantes Raudales Y Cristo Fue de veras Glorificado Con la misma Gloria que había Tenido con el Padre Desde toda La eternidad El derramamiento Pentecostal Era la comunicación Del cielo De que el Redentor Había iniciado Su ministerio Celestial De acuerdo Con su promesa Había enviado Al Espíritu Santo Desde el cielo A todos Sus seguidores Como prueba De que Como sacerdote Y rey Único Y allá En el cielo Había recibido Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Y era El ungido Sobre su pueblo Los brazos Del Padre Rodean A su Hijo Y se da La orden Adórenlo Todos Los ángeles Del cielo Toda creación Toda criatura En los cielos Y en la tierra Con gozo Inefable Los principados Y las potestades Fieles Reconocen La supremacía Del príncipe De la vida La hueste Angelical Se postra Delante de él Mientras El alegre Clamor Llena Todos Los atrios Del cielo Digno Es el Cordero Que ha sido Inmolado Ha sido Sacrificado Y ahora Puede recibir El poder Y la riqueza La sabiduría Y la fortaleza La honra Y la gloria Y la bendición Los cantos De triunfo Se mezclan Con la música De las arpas Angelicales Hasta que el cielo Parece rebosar Reventar De tanto gozo Y alabanza El amor Ha vencido Lo perdido Ha sido hallado El cielo Repercute Con voces Que en armoniosos Acentos Proclaman Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por todos Los siglos De los siglos Amén Y para los que necesitan Las preguntas finales Se están mostrando Puede detener El video Por eso hoy Querido amigo Y amiga Qué maravilla Es poder Tener esta revelación Divina Hasta nosotros En esta tierra Tan necesario En el día de hoy Cuando la confusión Los problemas La incertidumbre Y los sinsabores De la injusticia Y de la maldad Reinan A nuestro lado Pero no estamos solos Recordemos A través de este estudio Hemos visto Que podemos contar Con el todopoderoso Con el que nunca Ha sido vencido Y que puede estar Con nosotros Cuando nos rendimos Con humildad A él Y le entregamos Nuestra vida Para que seamos Transformados Conforme a su semejanza En carácter Espero en Dios Que este estudio Nos ayude a tomar Las mejores decisiones Que Dios Nos bendiga Te exaltó Dios Con todo el corazón Porque la vida La recibí de ti Y se hiciste Y le diste Tu formación De tus manos Que no soy Me parezco Tanto a ti Te exaltó Dios Y he llegado Con devoción Como único Llega En el corazón Te quiero decir Que no hay mejor Unión Que contigo Dios Mi alma en día De descansar Te exaltó Dios Jesús Mi salvador Mesías Que en mí Toda tu nación Te exaltó Dios Te exaltó Dios De descansar Cuando me dijeron Que mataron Por mi maldad Tú me entregaste Toda tu vida En mi lugar Me libraste De descansar De descansar Por mi De descansar No comprendo No comprendo Porque quieres Salvar Que viste De mí Que mataste Con sangre De descansar Desde descansar Cantaré De tu amor A ti Jesús Mi vida Amor Salud Te exaltó Dios Tu salvación Me refiero Me refiero Nadie más Dios será Exalta toda creación La alegría de vivir Eres tú, eres Jesús Mi salvador, Mesías Él me encontró Toda creación Exalta Dios la salvación Eres mi Dios Nadie más Dios será Exalta toda creación La alegría de vivir Eres tú, eres Jesús Mi salvador, Mesías Él me encontró Toda creación Toda creación Toda creación Tú, cinco, seis.